El empresarial tiene el gusto de dar esta pascorte a la conferencia de mediano plazo del proyecto Erasmus Plus de H&M. Bienvenidos a todos los directivos del empresarial, saludamos cordialmente a la Universidad de Pisa y sus representantes, saludamos a la Universidad de Austria, España y sus representantes, a la Universidad de Porto, Portugal, la Universidad del Estudio de Sassari, Italia, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Nacional de Girmes, la Universidad Nacional de La Luz, Universidades de Argentina, a la Universidad de Colosur de las Américas, a la Universidad Autónoma de Asunción, a la Universidad Iberoamericana, de Universidad de Paraguay, a la Universidad Pedagógica Nacional, a la Universidad de Universidad de Colombia. Les agradecemos su asistencia a esta conferencia. La siguiente es la gente del día de hoy que encuentran también impresa en sus agendas, en sus cuadernos. Inauguración, Hino Nacional de Colombia, palabras de bienvenida a cargo de la vicerectora Sandra Morales Coelho, vicerectora empresarial, muestra cultural a cargo de la Universidad Pedagógica Nacional. He estado hablando de la presentación de los primeros resultados en la Universidad de Pisa, diseño y presentación de eventos sociales y multiculturales. Esa es la agenda de la primera mañana. A las 11 a.m. tendremos un receso y un recorrido de 15 minutos. Pues comenzamos por el Imbro Nacional de Colombia, como ahora nos ponemos de pie. ¡Gracias! 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 los vínculos que nos unen a través de la Red de Erasmus. Tengo el honor de saludarlos hoy, acabo de ser designada como vicerectora de la Universidad hace unas semanas y debo compartirles el gran compromiso que tiene la Cámara del Comercio de Bogotá, Uniempresarial, con el fortalecimiento de las relaciones empresariales para que, como todos ustedes saben, Uniempresarial siga desarrollándose como un modelo de referencia a nivel nacional e internacional en su relación y en su enfoque dirigido a la formación desde el sector real y desde la práctica empresarial. La Cámara, muy comprometida con ese desarrollo, considera que Erasmus es una oportunidad maravillosa de intercambio académico, de intercambio de conocimiento, de intercambio tecnológico a través de la cual podemos efectivamente fortalecer muchas áreas que Uniempresarial y las universidades colombianas necesitamos para cada vez enfocar el conocimiento y el aprendizaje de nuestros estudiantes a unas posibilidades mucho más cercanas a la práctica, a la vida real y a la realidad que se van a encontrar cuando lleguen a su ejercicio profesional. Desde allí valoramos mucho el desarrollo de la internacionalización y nos honra mucho que los avances de los proyectos de internacionalización de las universidades sean presentados hoy aquí, porque estamos convencidos que ese aprendizaje de las experiencias de otros, de las visiones de otros, enriquecerán también nuestras visiones. Para Uniempresarial también es muy importante que todas estas oportunidades que se abren ahora de fortalecimiento tecnológico nos permitan intercambios de saberes, intercambios de profesores, intercambios de proyectos, ojalá contar con esta red de doctores o doctorandos, de maestros, de profesores con maestría, con grandes especialidades que nos permitan a través de la tecnología conectarnos con mucha más capacidad y agilidad y fortalecer nuestras capacidades institucionales para cumplirle a nuestros estudiantes con todas estas oportunidades de conocimiento. Así que muy bienvenidos a todos, esperamos que se sientan como en casa, esperamos volvernos a tener muy pronto, que ese primer encuentro de Argentina hoy se avive con la agenda que se va a desarrollar durante estos tres días y reciban el compromiso Uniempresarial para seguir participando activamente en Erasmus y para que la Cámara de Comercio de Bogotá también sienta mucho más presente y más visibles todos estos estudios que nuestros empresarios también encuentren en nuestros egresados esas capacidades fuertes que esperamos desarrollar en la propuesta educativa de un empresarial. Bienvenidos a todos y muchísimas gracias de nuevo. A continuación, en nombre del rector de la Universidad Pedagógica Nacional, también Adriana Riza, de la Oficina Internacional, quiere darnos unas palabras de tu bienvenida. Buenos días, en nombre del doctor Leonardo Fabio Martínez Pérez, rector de la Universidad Pedagógica Nacional, en nombre del doctor Gelber Augusto Choachi González, jefe de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales, queremos expresar nuestro caluroso saludo de bienvenida, a todos los representantes, socios del proyecto de HIP. Y en especial, queremos dar un agradecimiento por la gran recogida de la Universidad Uniempresarial y la Cámara de Comercio, por toda la organización logística de este maravilloso evento. La Universidad Pedagógica Nacional es una institución pública uniprofesional dedicada a la formación de maestros y profesionales de la educación, con reconocimiento de alta calidad en todos sus programas de pregrado, posgrado y doctorado al servicio de la sociedad. Desde el inicio del proyecto para la universidad ha sido gratificante, ya que nos ha permitido repensar los procesos al interior de las oficinas, establecer nuevas alianzas de cooperación, intercambiar y socializar experiencias de buenas prácticas en áreas del fortalecimiento de la internacionalización de la educación superior. Estamos seguros que durante este encuentro, en el cual podremos compartir los diferentes planes estratégicos de internacionalización, favorecerán a la retroalimentación de los mismos del conocimiento que, sin dudar alguna, ayudarán a robustecer y mejorar nuestras acciones que se verán reflejadas en la generación de nuevos netos de cooperación entre las instituciones socias, entre las cuales nuestros estudiantes, docentes, investigadores y personal administrativo se verán altamente beneficiados. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, tenemos una muestra cultural, antes de comenzar con la agenda de trabajo, a cargo del grupo de ROC del Instituto Pedagógico Nacional. Voy a leer a continuación una pequeña reseña mientras ellos alistan su presentación. El grupo de ROC del Instituto Pedagógico Nacional es uno de los grupos institucionales que ha representado el colegio en los últimos años, con gran acogida en varios espacios dentro del instituto. En la Universidad Pedagógica Nacional y en otros espacios donde han sido invitados, contando con más de 30 presentaciones entre el 2016, 2017 y 2018, abriendo puertas y aceptando a todos los niños que han querido participar, donde los estudiantes pueden encontrar un espacio de expresión e interacción con la música, sin dejar de lado su avance o aprendizaje instrumental, buscando que desde sus intereses particulares tengan un buen desarrollo instrumental, individual y un mejor entendimiento del montaje grupal aprovechando el ROC como base para el grupo. A través de los años, el grupo ha ido variando sus integrantes, se han ido graduando del instituto y han ingresado nuevos estudiantes. Esto hace que el proceso cada año sea dinámico, cambian los integrantes, cambia la dinámica y se transforma el repertorio de acuerdo a los nuevos miembros. También se pretende involucrar estudiantes nuevos para el grupo año a año, que estén en grados inferiores del bachillerato, con los cuales se pretende crear un semillero, para que así, con los años, el grupo de ROC se siga manteniendo, teniendo en cuenta que el promedio anual es de 16 estudiantes en el grupo, todos con diferentes niveles instrumentales. Este proceso se ha podido potenciar y hace que poco a poco el grupo se consolide y pueda mantenerse con gran acogida en el instituto. Este proceso requiere de trabajo individual para la planeación del cómo llevar el repertorio al montaje, aprender por parte del maestro el repertorio en varios instrumentos, realizar los arreglos y la adaptación para cada nivel instrumental. Apoyar en horarios de descanso a los estudiantes, buscando que logren la interpretación del mismo y proyectar la dinámica de cada ensayo, aparte de la búsqueda, planeación y ejecución de eventos, tanto en el instituto como fuera del mismo. Entonces, pues los dejo con el grupo de ROC del Instituto Pedagógico Nacional. El 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 Instituto Pedagógico Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 equipo. Esta actividad deberá comenzar inmediatamente después de esta reunión de Bogotá y deberá finalizarse en diciembre de 2019. En el mes de mayo comenzarán las actividades de capacitación, de las cuales hablaremos con mayor detalle más adelante, mientras ya se están elaborando acuerdos y convenios entre universidades y también las actividades de capacitación que nos dará el doctor Miquel Valentino de Eurosur más tarde. También todas las actividades incluidas en el plan de calidad, algunas de las cuales ya han comenzado y otras deberán comenzar muy pronto. Eurosur también ha completado el plan de difusión y desarrollo como la herramienta guía en la implementación de las actividades planificadas, mientras que, como todos ustedes saben, nuestro sitio web ya está en línea. Durante esta reunión hemos proporcionado un espacio específico, especial, dedicado a su uso por parte de los socios. En lo que respecta a la aplicación de gestión de proyectos, me gustaría señalar que, aunque en el proyecto se diseñó una herramienta específica, nosotros pensamos que sería más útil preparar una área del sitio, que podría funcionar como una herramienta real de intercambio y gestión de proyectos. Esta área, que se encuentra en la parte privada del sitio, donde cada socio podrá compartir todos los documentos que producirán, por ejemplo, todos los documentos necesarios para la presentación de informes, todos los documentos relacionados con el proceso de compra de equipo y para el fortalecimiento de las oris. Les señalo que ya estamos procediendo con el informe de actividad del proyecto según el esquema del plan operativo preparado por EUROSUR. En lo que respecta al estado financiero, se ha ampliado el calendario del primer periodo hasta octubre de 2018. Estamos un poco atrasados con este objetivo porque no todos los documentos solicitados a los socios han llegado en los tiempos indicados y, de hecho, algunos socios aún tienen que enviar parte de la documentación. Les recomiendo que lo hacen lo antes posible. Para los socios que ya han completado el envío de la documentación, ya estamos tratando con la liquidación de la segunda parte de la subvención. Con toda probabilidad, presentaremos la primera y segunda parte del reporte en una única solución a ese momento. Por esa razón, sería apropiado que toda la documentación relacionada con esta conferencia en Bogotá ya estuviera preparada aquí para que pudiera traerla de vuelta a la Italia. Por ejemplo, como los informes de viaje individual, los boletos de avión, las reservas de hotel, la tarjeta de embarque de vuelos de salida. Es un poquito aburrido, yo lo sé, muy bien, pero es necesario. Unipi ya está en estos días trabajando con la relación intermedia que se debe presentar a la Comisión Europea dentro del 14 de abril. La realización del International Enhanced Plan y EPS, como saben, es el objetivo general de nuestro proyecto. Todas las acciones que hemos visto hasta las tres semanas de compartir han sido un paso adelante para definir la estrategia y el documento efectivo. La idea básica fue, sin embargo, no de crear un instrumento de actividades, sino una herramienta programática para el mejoramiento de la internacionalización en cada una de las instituciones asociadas. Uno de los objetivos de nuestro proyecto también es fomentar y promover el intercambio entre las universidades involucradas. Un intercambio que deberá llevarse a cabo tanto a nivel de estudiantes como a nivel de profesores e investigadores. Para ello, es necesario proceder por pasos. El primero paso es la firma de un MOU, que podríamos definir como el padre de todos los acuerdos, el Memorandum of Understanding. Significa que las dos universidades se comprometen a colaborar académicamente en los sectores indicados en el acuerdo. Sin embargo, en el MOU no hay áreas definidas o compromisos específicos. Metafóricamente, podríamos definirlo con un simple apretón de manos. A partir del MOU, del Memorandum of Understanding, las dos universidades pueden entrar en el detalle con otros acuerdos específicos posteriores. Por ejemplo, en área de interés mutuo. Movilidad, proyecto de investigación, publicaciones científicas conjunta, intercambio de profesores, títulos conjunto o doble. Estos acuerdos hijos pueden realizarse a nivel universitario central o del departamento o de cursos de grado. En este momento ya tenemos algunos acuerdos que ya han sido firmados por ambas partes. Algunos que aún están en el proceso y otros que aún no han comenzado. Los invito a considerar la importancia de esta tarea y a solicitar sus universidades a este respecto. Todo muy aburrido, pero necesario, como he dicho. Gracias. Muchas gracias. A continuación, de la Fundación Eurosur, Miquele Valentino nos presentará su presentación, diseño e implementación de eventos sociales y multiculturales. ¿Qué te trajo? ¿Qué te trajo? Gracias. 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 Y hoy voy a hablar de cultura, eso es muy coherente con mi presentación. Pero por primero tengo que presentarme. Mi nombre es Michele Valentino y soy representante de la Fundación Eurosur. La Fundación Eurosur es un socio del proyecto DIP y trabaja sobre el tema de la cooperación entre Europa y América Latina. La Fundación tiene su oficina principal en Buenos Aires y otra oficina en Italia en la ciudad de Nápoles. Y yo vivo en Nápoles y trabajo allí. Y soy muy feliz hoy porque yo escribí el proyecto DIP con la contribución, por supuesto, de la Universidad de Pisa y de la profesora Isaacs. Pero para mí es como ver crecer un hijo. Y por eso me gusta muchísimo ver cómo las actividades se desarrollan y todo lo que se realiza. Porque cuando se escribe un proyecto se tienen ideas, pero la realidad es casi siempre diferente. Pero me gusta mucho la realidad que estoy leyendo hoy. Y por eso muchísimas gracias. Y bueno, perdón, mi español no es muy bueno. Pero haré lo mejor. Bueno, el proyecto DIP es un proyecto sobre el tema de la internacionalización, ¿verdad? Y todas las universidades socias están poniendo en marcha sus procesos de internacionalización. Están aprobando los IEP. Entonces, todos han empezado un proceso de crecimiento y de cambio que requiere un cambio de tipo estratégico a través de la adopción de los IEP. Un cambio organizativo a través de la organización o reorganización, la renovación de las oficinas de internacionalización. Pero también el tercer elemento importante es el cambio cultural. No se puede cambiar nada sin cambiar la cultura también, sin la ayuda de la cultura también. ¿Y qué es la cultura? Cuando hablamos de culturas, en general se piensa en las artes visuales, se piensa en el patrimonio cultural, en la arquitectura. Pero cultura también es ciencia, cultura es música, cultura es el cinema, cultura es el deporte. Y nosotros creemos que la vida cultural de la universidad es una fuente del poder de transformación de la institución. La cultura tiene que acompañar los cambios estratégicos y organizativos. Por eso, a través de esta actividad, a través del plan de los eventos culturales y sociales, necesitamos fomentar la vida cultural y necesitamos fomentar el crecimiento y la transformación de todas las universidades involucradas. Entonces, el proyecto DIP no puede ser solamente un proyecto de cambio estratégico o de cambio organizativo. Los IEP, que es el documento de estrategia y también es un documento operativo, es un medio, pero que requiere inclusión y participación de todos los beneficiarios, que son los estudiantes, que son los investigadores, que son los profesores, que son los stakeholders que trabajan en todo el territorio del proyecto. Y, por cierto, cada IEP tiene que ser acompañado de un plan de eventos sociales y culturales. ¿Y cuál es el objetivo del plan de eventos sociales y culturales? El objetivo es crear y fortalecer entornos sociales que sean multietnicos y multiculturales. El plan tiene que promover la integración en la vida cotidiana de la institución, en particular para estudiantes, investigadores, docentes internacionales, y asegurar igual tratamiento y servicios académicos adecuados. En una frase sería crear un entorno acogedor para todos los que viven en la institución, en la universidad y que vienen de otros países. Y no sé si ustedes saben que el proyecto prevé la realización de 24 eventos sociales y multiculturales. Cada socio, cada universidad, tiene un compromiso. Al menos realizar tres eventos sociales y multiculturales. Los eventos tienen que acompañar la implementación de los IEP. Entonces, los eventos tienen que estar conectados con la actividad del IEP. El ejemplo de hoy es muy interesante. El Grupo ROC acompañó la conferencia de medio término. Así, otros eventos tienen que acompañar las actividades que están previstas en los IEP. En los eventos podrían ser eventos nuevos o eventos que ya están programados, pero que podrían ser involucrados en nuestro proyecto. Vamos a ver la tipología de eventos que se podrían organizar y realizar. Se trata de ejemplos. Estamos abiertos a todas las sugerencias y posibles. Lo primero tenemos lectura, por ejemplo, eventos de lectura, cocina, baile nocturno, deportivos, visita en sitios de patrimonio cultural, programas culturales internacionales, eventos teatrales y espectáculos, actividades de salud, conferencias, exposiciones, ciclo de cine internacional y, por final, eventos de integración de género y de inclusión social. Los destinatarios principales de los eventos tienen que ser estudiantes internacionales, investigadores internacionales y docentes internacionales, si ya están en la universidad. Ok. Espero que ya están. Pero a través del OIEP vamos a fomentar la participación de estudiantes y de investigadores internacionales. Pero también los destinatarios pueden ser estudiantes, docentes, investigadores locales, personal administrativo y técnico, el personal que trabaja, por ejemplo, en la oficina de internacionalización. Y personal de otras instituciones socias que se quieren involucrar. Entonces, estamos abiertos a todos. ¿Cuáles son las etapas de realización de los eventos? Por primero, cada universidad tiene que elegir el responsable del plan de los eventos sociales y culturales. Y tiene que comunicarlo a la Fundación Erosul, quien es el responsable. Después, juntos, vamos a elaborar el plan de los eventos sociales y culturales. Vamos a elegir los eventos y vamos a definir la agenda de los eventos a realizar hasta el final del proyecto. Después, organización de los eventos, realización de los eventos, seguimiento de los eventos. Por cada etapa, la Fundación Erosul apoyará a los socios en el desarrollo de las actividades y proporcionará apoyo para la realización del plan e implementación de los eventos. También hay un pequeño presupuesto para realizar algunas actividades. Pero es pequeño. Entonces, preparé una tabla, un cuadro, para que cada universidad pueda elegir sus eventos preferidos. Y bueno, de acuerdo con las estrategias y prioridades establecidas en el IEP, los socios tienen que indicar los eventos que quieren realizar, expresando también prioridad, preferencia en una escala de 1 a 5. Como puede ver, tenemos todos los eventos que antes mencionaba y también otros eventos que se pueden especificar. ¿Qué va a hacer la Fundación Erosul? Por primero, yo voy a enviar a cada responsable de las universidades sociales el cuadro, la tabla de los eventos, antes del 10 de abril. Después, cada socio nos enviará el cuadro rellenado antes del 15 de abril. Y después empezamos el trabajo de organización. Vamos a desarrollar la planificación operativa y las actividades previstas. Tenemos expertos de comunicación y será a disposición de las universidades socias. Y, si necesario, se podrían organizar algunas capacitaciones sobre el tema de la comunicación o sobre el intercambio de buenas prácticas y experiencias, si necesario. Después, la Fundación apoyará la implementación de los eventos en las universidades. Eso no significa que la Fundación participará en todos los eventos previstos. Eso significa que ayudará y podría participar, depende de los eventos. Pero aseguramos el soporte metodológico, el soporte operativo y técnico también. Bueno, si hay dudas, preguntas, estoy disponible. Esto es mi correo electrónico, mvalentino, arroba fundacionerosur.net. Mi nombre es Michele y no Michele, como me llaman en América Latina. Michele. O podría ser Miguel, pero no Michele, por favor. Entonces, si hay preguntas, dudas, estoy acá. Si está todo claro, por favor, puede, al final del día, puede comunicarme el nombre y los datos de contacto del responsable de los eventos sociales y culturales de la universidad. Así que puedo ponerme en contacto con él o con ella y después organizar todo el trabajo. Aquí hay una pregunta. Michele, una pregunta. Bravo. Bien, bien. No, quería saber si podríamos aprovechar, yo veía esto de que son tres eventos por universidad, si sería viable el que pensemos algún tipo de articulación, sobre todo pensando que ya las tecnologías están cegando, alguna cuestión un poco más transmedial o multiplataforma, como para poder empezar a poner en contacto eventos culturales. Digo, que los chicos que hicieron la banda de rock acá, de alguna manera pudieran establecer algún contacto con bandas que hagan otro tipo de música en Paraguay, en Argentina, en Italia, como para poder empezar a ver algo más de integración, aprovechando las tecnologías. Sí, por supuesto sería posible esto, pero creo que todo depende también de los recursos financieros que tenemos. Y vamos a definir un listado de eventos posible, prioridades, y vemos lo que se puede hacer en relación al presupuesto que tenemos. Pero sí, me gustaría muchísimo crear interscambio y apoyar una relación más fuerte entre los socios del proyecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Significa que está todo claro o que...? ¿No? ¿Sí? Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, a continuación los invitamos a un intermedio, tenemos un refrigerio, café, aquí da la salida para todos ustedes y en 20 minutos regresamos. Con la agenda, las universidades latinoamericanas vamos a presentar los respectivos planes de internacionalización que estén aprobados o en proceso de aprobación. Me presento formalmente, yo soy Carlos Ramírez, soy el director de internacionalización de Unie Empresarial. Voy a comenzar con la presentación del plan de internacionalización de Unie Empresarial. Quiero comentarles que este plan ya fue aprobado por las respectivas directivas de la institución. y pues la presentación, tenemos 15 minutos, tengo entendido para esto, va a ser muy breve, pasando por cada una de las líneas específicas de los planes de internacionalización. Entonces, con respecto al primer punto del plan, sobre la estrategia internacional institucional, pues esto es un resumen de las fases que ha tenido esta estrategia, desde las primeras reuniones de trabajo que se tuvieron en Mendoza, después la reunión de trabajo que se tuvo en noviembre del año pasado aquí en Bogotá, hasta pues ya tener un documento aprobado institucionalmente. Entonces, pues hubo una consolidación en un primer momento con una articulación que se hizo desde la vicerrectoría, las direcciones académicas, el área de investigaciones y el área de emprendimiento. Estas son pues las áreas que han trabajado desde el inicio del proyecto y que han sido involucradas en las diferentes mesas de trabajo desde Mendoza y en noviembre hasta ahora. De hecho, las personas que están hoy son representantes de estas tres áreas, contando también el área de la oficina de internacionalización. Entonces, emprendimiento, investigaciones, vicerrectoría y las direcciones académicas. El documento ha sido articulado también con las políticas de internacionalización institucionales y pues al final tenemos la aprobación de esa estrategia. Lo que nos resta es la publicación en la página web, que es lo que faltaría en este punto. En cuanto a las oficinas internacionales y de servicios académicos específicos para la internacionalización, pues yo soy el director de la oficina. Se trabaja también, o se proyecta, fortalecer con personal la oficina, pero pues obviamente esto está sujeto a las revisiones presupuestales y demás. Unie Empresarial es una institución con 1.200 estudiantes, es una institución pequeña, muy enfocada en las áreas de ciencias empresariales, ciencias económicas, entonces pues eso está todavía en revisión. En cuanto a las alianzas, hemos fortalecido gracias al proyecto de HIP alianzas bilaterales ya con la Universidad de Porto, con la Universidad de Pisa y probablemente con la Universidad de Sázarí también. Y pues obviamente estamos muy abiertos y dispuestos a seguir fortaleciendo los acuerdos bilaterales con las universidades de Latinoamérica, con Argentina y con Paraguay. Ojalá que podamos, que esta reunión nos ayude para esto también. Bien, en un primer momento y en las mesas de trabajo hablábamos de la necesidad de descentralizar las comunicaciones específicas para la oficina internacional, teniendo en cuenta que las convocatorias y bueno, las fechas específicamente para todos los temas de movilidad y demás, necesitaban hacerse de manera muy ágil. Entonces, en un primer momento, en un borrador, lo planteamos de esa manera, que era importante para nosotros descentralizar esas comunicaciones, sin embargo, hemos tenido reuniones con el área específica que maneja el tema de mercadeo y comunicaciones en un empresarial y hemos establecido acuerdos y sinergias, porque nos parece que tenemos un mayor alcance haciéndolo de manera conjunta que haciéndolo de manera independiente. Entonces, el ajuste que se hizo es que podemos ya trabajar mucho mejor de manera conjunta. Estamos trabajando en un borrador para la traducción de la página web y específicamente de la información que tiene que ver con internacionalización en la página web. Entonces, pues para nosotros es importante, bueno, un empresarial no tiene en este momento su página web traducida al inglés o a otro idioma extranjero, pero sí nos parece importante que desde internacionalización podamos comenzar para que eso en algún momento dado se replique a todas las áreas o a toda la información que está en la página web de la institución. También, no está acá, pero queremos generar movilidad, bueno, capacitación específica y actualizaciones para los miembros del equipo de la Oficina Internacional, que creo que más adelante se van a presentar dentro del paquete de capacitaciones. Y con el soporte tecnológico que vamos a tener también en el marco del proyecto, queremos fortalecer o apoyar las habilidades lingüísticas en idioma extranjero de los miembros de la oficina y si se puede también hacer movilidad del staff. Bueno, esto lo teníamos también como un punto que hablaba de la movilidad, de la movilidad internacional. Entonces, esto es un avance que hemos tenido, que el índice de movilidad ha crecido, ahorita voy a presentar una pequeña gráfica, y esto queda pendiente en los que tienen los asteriscos, que es una propuesta de esquema de movilidad, ojalá lo podamos revisar y lo podamos concretar de alguna u otra manera, y los programas de capacitación, que ya lo mencioné. Esta es una, ya para la parte 3 de la movilidad internacional y la internacionalización de la cultura institucional, son algunas fotografías de la movilidad saliente de estudiantes, ha habido un gran avance entre el periodo, pues tengo este tiempo de 2015 a 2018, en donde efectivamente ustedes pueden ver las primeras columnitas, pues son pequeñas, y la movilidad saliente de estudiantes ha crecido significativamente, gracias a la centralización de la oficina internacional, porque antes no existía una oficina internacional en un empresarial, esto ha ayudado a que la movilidad de estudiantes se fortalezca. Estas son fotografías de estudiantes que han hecho movilidad en Latinoamérica, en México, que tenemos un buen relacionamiento con ellos, en Perú, en varias modalidades, haciendo semestre en el exterior, haciendo movilidades cortas también, de corta duración, de una semana, dos semanas, y pues esto ha sido muy importante para una empresarial, la movilidad saliente de estudiantes. Queremos también implementar estrategias para fortalecer la movilidad entrante, para nosotros es difícil competir de tú a tú con universidades grandes, colombianas, que tienen fortalecidas muchas estrategias en materia de movilidad entrante, como la Nacional, la Santo Tomás, bueno, la Universidad de los Andes, pero pues tenemos varias propuestas para que podamos tener también movilidad entrante de estudiantes. Otro punto que, en la parte de movilidad internacional, es que se plantea desarrollar una pestaña de movilidad dentro de la página del proyecto, pues también relacionado con ese esquema que podamos desarrollar, entonces eso está todavía en revisión y por desarrollarse, pero lo tenemos aquí dentro de la estrategia de movilidad. En cuanto a la modernización de los programas y para el aprendizaje, enseñanza y evaluación, el aprendizaje centrado en el estudiante y basado en competencias, es donde vemos una necesidad de capacitación, sobre todo en el tema de internacionalización curricular para los directivos académicos de la institución, nos parece muy importante pues que la internacionalización no solo se quede en la oficina internacional, sino que permita también el currículo. Yo creo que eso es uno de los objetivos más importantes que toda institución debe tener y pues que gracias al proyecto lo podamos generar, pero sí necesitamos capacitación en esto. Se propone tener un repositorio común de buenas prácticas que contenga lineamientos, estrategias y demás en materia de internacionalización del currículo, que pues vale la pena decir que muchas instituciones ya lo están desarrollando, pues somos instituciones de diferente nivel, entonces pues sería muy interesante que podamos crear ese repositorio para, dentro del proyecto, para actualizarnos y aprender, aprender entre todos en esta materia. Queremos también comenzar con proyectos de doble titulación, hasta el momento un empresarial no los tiene, sería también de gran ayuda contar con la expertise de todos ustedes. Hemos tenido acercamientos con universidades empresariales, pero pues claramente los proyectos de doble titulación son en gran porcentaje netamente académicos, entonces a veces es difícil pasar de ese acercamiento por la comparación justamente de los currículos, pero pues queremos trabajar también de la mano este tema y está dentro del plan de internacionalización. Y en materia de lenguas extranjeras, queremos aprovechar la tecnología o las herramientas con las que vamos a contar para el fortalecimiento de los programas en materia de lengua extranjera, específicamente en inglés. En cuanto a las oficinas de investigaciones, tenemos muchas expectativas, bueno, aquí nos falta todavía mucho, mucho por hacer y por trabajar. Una de esas expectativas es fomentar y fortalecer la movilidad de investigadores, para eso, obviamente, queremos también que se socialicen esas líneas de investigación que tenemos, al menos entre las universidades socias del proyecto, que podamos tener en la página web o en algún momento un archivo consolidado, un repositorio de todas las líneas de investigación que de golpe hay muchas comunes entre todos los socios para poder generar movilidad en materia de investigación, que es algo que a nosotros nos interesa mucho y todavía no lo hemos hecho. Otro aspecto es socializar los acuerdos internacionales con los que tenemos, digamos que para que podamos ampliar de alguna u otra manera las redes que están aquí, obviamente esta va a ser una red prioritaria, pero que todos podamos tener acceso a otras redes y a otras instituciones. Y que en un mediano plazo, a partir de ese estudio y esas sinergias que se puedan hacer con base en las líneas de investigación que podamos compartir, comencemos a presentar proyectos o a participar en proyectos colaborativos entre universidades de manera bilateral o multilateral. Esto sería muy interesante para lo que tiene que ver con el área de investigaciones. Lo que les decía, la socialización de las líneas de investigación pues va a ser clave para justamente establecer esas sinergias específicas. Y crear, esto es algo también que proponemos, crear cursos, espacios virtuales a través de las herramientas con las que vamos a contar para ofrecer módulos o parte de programas de posgrados entre los miembros de la red. Y, en lo posible, implementar este programa de profesores visitantes entre las universidades de la red. Entonces, pues hay varios retos acá en cuanto a movilidad de investigadores y en cuanto a formación también. En la parte de sinergias con el contexto territorial, lo hemos trabajado directamente con el área de emprendimiento. Pues nosotros, al ser una institución empresarial, tenemos mucha relación con el sector real y tenemos muchos stakeholders solamente empresarios. Pues nuestro primer aliado es la Cámara de Comercio de Bogotá, que también tiene un plan de ciudad para todos los temas de emprendimiento, pero aquí también vemos una necesidad de capacitación, sobre todo en los temas de proceso de incubadoras, de emprendimiento tecnológico, como es este tema de la creación de patentes, de la formalización de startups. Y aquí vemos una, digamos que una de las áreas en las que más capacitación necesitamos es justamente en esta área de emprendimiento para comenzar a fortalecer de buena manera todo lo que es las sinergias con el contexto territorial. Obviamente las creaciones de spin-off y en lo posible también generar, si se puede, movilidad para el staff que maneja esta área de emprendimiento. El área de emprendimiento también pues realiza encuentros, realiza muchas cosas, eventos de networking y demás y obviamente con todo el tema de capacitaciones que pues va a tener esta área lo vamos a fortalecer aún más. En cuanto a la visibilidad, encontramos otra oportunidad de capacitación para la formulación y participación efectiva en proyectos de cooperación internacional. Entonces, más que capacitación, pues entendemos que necesitamos una actualización para poder participar en los consorcios, en nuevas dinámicas que podamos, pues en los que podamos ser más visibles. Solamente participar en el proyecto de HIP ha sido una gran oportunidad para visibilizar un empresarial. Lo estamos haciendo, pero pues queremos seguir haciéndolo y fortalecerlo aún más. Y esto pues que también tiene que ver con investigaciones, pero que entendemos que nos puede dar mucha, mucha visibilidad académica, es la evaluación conjunta de proyectos. Entonces, la invitación a que los investigadores de la red y de las otras redes, de las instituciones, pudieran, con base en esas líneas que se determinen, trabajar en la evaluación de tesis, coautorías, cotutelas, que sería algo también muy, muy interesante y que impacta directamente a la academia. Y, finalmente, para el tema de sostenibilidad, pues estamos pendientes, bueno, estamos en la mitad del proyecto, pero pues solamente esto va a depender de hacer una revisión, un análisis de lo que puede continuarse, de lo que no puede continuarse, ya estamos en una fase importante, pero pues aquí lo que sigue es establecer las sinergias y establecer efectivamente qué se puede y qué no, qué se hizo, qué fue exitoso, qué de pronto no fue tan exitoso, para después ya hacer los planes de mejoras, hacer las revisiones presupuestales y y pues revisar qué es lo más pertinente para continuar desarrollándolo y efectivamente como es objetivo el proyecto que no se quede solamente en este año y medio que queda, sino que esto pueda tener continuidad. Ese ha sido el plan, muchas gracias. de golpe si hay preguntas, observaciones. Creo que al final va a haber una retroalimentación, ¿cierto? Al final del día, entonces, bueno, muchas gracias. Seguimos con la presentación de la Universidad Pedagógica Nacional a cargo del director de la Oficina Internacional Helbert Choachi. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la acogida por parte de la Universidad Uniempresarial y nuevamente, como les pues harían esta mañana, un especial saludo de parte de la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Cómo les fue con los chicos en el grupo de rock? ¿Bien? ¿Algún parecido con la realidad? ¿Sí? ¿Y alguno de los integrantes se parece a los que están acá? ¿No le ven parecidos a ninguno? O sea, no se fijaron bien. Bueno, mi nombre, como lo dijo Carlos, es Helbert Choachi, yo soy profesor de planta de la Universidad Pedagógica Nacional, hago parte de la Facultad de Educación y especialmente en un programa que se llama Licenciatura en Educación Comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos. Actualmente estoy desempeñando el cargo de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales y venía a desempeñar por más de cuatro años y medio la Secretaría General en la Universidad. Entonces, este es un nuevo reto también para pensarnos y aportar en el trabajo de la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, es importante decir que mucho del trabajo se venía haciendo por parte del equipo de la Oficina quien es todo también el reconocimiento. Esto es un trabajo siempre que lo hemos hecho en equipo y lo hemos venido actualizando de acuerdo a las miradas que vamos encontrando frente a los debates también que identificamos en el marco del trabajo de las Oficinas de Relaciones Interinstitucionales y en especial en lo que hemos venido nosotros llamando el sistema universitario estatal alrededor del trabajo de las Oficinas de Relaciones Interinstitucionales como también una manera de reconocer la potencia que tiene este tipo de iniciativas que no sólo están centradas en Colombia sino que se piensa en una mirada mucho más allá global. Es importante decir que la Universidad Pedagógica Nacional lleva más de 60 años de existencia es una universidad de carácter uniprofesional ¿qué significa eso? Que formamos maestros y maestras en el país somos la única universidad que está su especialidad y su centro de la educación y la pedagogía dialogando con distintas disciplinas la mención con los niños del Instituto Pedagógico Nacional es porque la universidad surge del Instituto Pedagógico Nacional el instituto el año pasado fue declarado patrimonio histórico para Colombia como un lugar en la formación también de maestros y el colegio ya cuenta con 92 años de existencia entonces primero surge el Instituto Pedagógico Nacional y posteriormente surge la Universidad Pedagógica con ese panorama es importante decir que somos una universidad pública y ser una universidad pública en este país significa que somos una universidad que venimos en un proceso de movilización permanente alrededor de la exigencia de recursos presupuestales para su funcionamiento y eso es importante decirlo porque este proyecto también ha posibilitado encontrarnos con el sector privado que también es clave reconocer lo que hace pero también que el sector privado reconozca el papel que tiene la universidad pública en este país las universidades públicas en el caso de la universidad pedagógica su presupuesto funciona con el 50% que gira el estado y el otro 50% tiene que ser por vía de la gestión lo que significa pues que hay un gran debate sobre el acceso en la educación pública superior y lo que insistimos en el marco de la defensa de la educación pública es que haya posibilidades para que todas y todos especialmente los sectores más desfavorecidos puedan ingresar a la universidad con ese panorama entonces nuestra presentación en el marco del plan estratégico de internacionalización nosotros hemos venido haciendo varios ejercicios y es lograr dentro de la dinámica interna de la universidad espero no aburrirlos por los bostezos y demás quedo varios bostezando entonces me preocupa que se aburran seré puntual hay unos contextos primero nosotros tenemos un referente que es el plan de desarrollo institucional nuestro plan de desarrollo institucional está hasta el 2019 estamos en la nueva construcción de un plan de desarrollo dentro de ese plan nuestro eslogan a partir también de la incidencia y la coyuntura que afronta el país es la formación de maestros para una Colombia en paz y dentro de esa propuesta de plan de desarrollo está definido el eje 3 de la universidad sin fronteras en dos niveles una universidad no sólo pensada en la extensión en la consecución de recursos sin una extensión orientada a las labores misionales de cómo ponemos a dialogar la universidad pública con los sectores sociales y dentro de ese programa hemos definido unas líneas en el ámbito internacional entonces esto hace parte de los referentes venimos de un proceso de autoavaluación y de reflexión sobre el plan de desarrollo que finaliza que es lo que nos está dando el horizonte para la nueva formulación del plan de desarrollo entonces la pertinencia del proyecto de HIP es muy relevante porque nos está contribuyendo también a repensarnos y a las nuevas formulaciones que vamos a definir para los nuevos cuatro años en la Universidad Pedagógica Nacional otro elemento importante es que la oficina de relaciones interinstitucionales está normativamente vinculada a la universidad dentro de las normas jurídicas juega un papel en este momento de oficina asesora pero parte también de los cambios y la pertinencia es como le damos tránsito de dejar de ser una oficina asesora a ser un componente como lo han venido jugando las oficinas de relaciones interinstitucionales más en clave de las funciones misionales en el marco de docencia investigación y extensión y otro elemento es que digamos la oficina hemos venido dentro de los procesos de sistema de gestión integral que no sean ejercicios aislados sino que parte del trabajo que venimos haciendo es como vinculamos también lo administrativo que a veces eso son en el caso de las universidades públicas es lo que nos genera los desbalances en el desarrollo de los procesos a veces funcionan muy bien nuestros convenios nuestras propuestas de movilidad pero administrativamente la dinámica no funciona al ritmo de la academia entonces en el marco del sistema integrado de calidad lo que hemos es transversalizado las propuestas de la oficina de relaciones interinstitucionales para que logre ser ese ensamblaje esa bisagra que nos permita que lo administrativo y lo académico funcione de manera armónica y es parte del proceso y en este momento pues estamos en unos debates también revisando el papel de la internacionalización y nosotros y de la interinstitucionalización porque hemos asumido que el problema no es sólo salir del país sino también cómo fortalecemos nuestros aliados pares en Colombia entonces también el enclave no es sólo está en lo internacional sino en fortalecer las relaciones entre nuestros pares en Colombia y también haciéndonos la pregunta qué podemos hacer diferente a lo que hacen otras oficinas de relaciones interinstitucionales en un debate también global de cómo construimos alternativamente procesos de internacionalización y lo otro que es parte también del plan de desarrollo nuestro ejercicio siempre ha sido participativo en estos últimos cinco años y lo que estamos haciendo es recogiendo las miradas y los aportes que tienen no sólo las unidades académicas sino los sindicatos de profesores de trabajadores de administrativos estudiantes en función de los procesos no sólo del plan de desarrollo institucional sino de la oficina de relaciones interinstitucionales entonces en estos meses tenemos discusiones tenemos una metodología diseñada para recoger la valoración de los procesos pero también en términos productivos cuáles son las propuestas que logren vincular al conjunto de la universidad dentro de rápidamente dentro de los referentes nosotros hemos estado desde estos últimos cinco años insistiendo en fortalecer las relaciones sur-sur ¿por qué? porque son nuestros más cercanos hemos insistido en fortalecer como esencia de la universidad pedagógica las redes con las universidades pedagógicas las redes con las facultades de educación las redes de maestros alrededor de la educación y la pedagogía pero también hemos ampliado la manera de comprender los procesos formativos y educativos es decir que no sólo los licenciados sino lo disciplinar lo multidisciplinar lo interdisciplinar cómo dialogan unas propuestas educativas y formativas por eso es que también tiene mucha cabida las relaciones que hemos venido construyendo con distintas universidades y lo que hemos venido haciendo también es haciendo un ejercicio de revisar nuestra experiencia no sólo en los procesos de movilidad sino cómo en un ejercicio de aprendizaje vamos reconociendo que hay otros que saben hacer mejor las cosas que eso también nos ha permitido valorar más internamente el trabajo de la oficina para pensar esos aprendizajes también cómo los ponemos en sintonía para que sean un ejercicio de apropiación de conocimiento al interior de la universidad y esto que nos ha permitido no sólo las universidades sino en términos de incidencia política a clave las embajadas clave los agregados de las embajadas pensando en los temas de educación ejemplo entonces con la embajada francesa para la enseñanza de un segundo idioma en el caso de francés entonces esto nos ha permitido también ampliar que no sólo son las universidades que son muy importantes no sólo son los maestros sino también nos ha permitido mirar que las organizaciones sociales en América Latina son referentes claves ¿sí? cómo los procesos entonces con el fortalecimiento con comunidades indígenas desde una perspectiva intercultural nos permiten pensar nosotros maneras de las relaciones interinstitucionales internacionales porque la razón de ser en el caso de nuestra universidad es fortalecer y construir apuestas de transformación en la sociedad y muy clave que hemos avanzado también en la incidencia en la formación de maestros en otros países por ejemplo un resultado que nos llena de orgullo es que el gobierno de Paraguay nos convoca a través del trabajo que hemos venido haciendo en la oficina de relaciones interinstitucionales a que seamos un par en el proceso de transformación educativa de su país entonces eso significa que la construcción de redes de maestros que la alianza alrededor de los temas de educación y la pedagogía nos permite ser referentes en otros países y hemos creado programas conjuntos que nos han abierto esas posibilidades de reconocer que nosotros tenemos unos saberes que hay otros ejercicios de trabajo de formación de maestros en otros países pero esto nos las barreras y los límites geográficos no nos impiden que hagamos un trabajo pensando en la perspectiva de cómo incidimos en la formación de maestros que todos los que estamos acá hemos tenido un maestro o una maestra en la escuela y eso es muy clave para nosotros pensando a mediano o a largo plazo otro elemento es que lo que hemos insistido en el plan de internacionalización es repotenciar más que potenciar repotenciar y proyectar las capacidades de interacción académica y es hacemos muchos convenios pero la pregunta es para qué hacemos convenios porque es lo que nosotros decimos un convenio marco no se le niega a nadie la pregunta es eso en términos de criterio frente a lo que hacen las universidades realmente cuál es su sentido de utilidad práctica el sentido de utilidad práctica es cómo generamos espacios para la producción de conocimiento en distintos niveles que no sólo es en nuestros maestros sino también en nuestros estudiantes que son los que están en los procesos de formación permanente hemos insistido también en nuestra ampliación de la movilidad de profesores y estudiantes en fortalecer las relaciones de reciprocidad y a veces la reciprocidad no es en recursos económicos estamos repensándonos también al interior de la movilidad con estudiantes cómo logramos espacios de acogida que no signifiquen recursos para las estudiantes ejemplo los estudiantes valga la redundancia de estudiantes y la moletilla de estudiantes el 98% son de sectores populares o sea son de sectores pobres entonces cuando nosotros les pedimos un tiquete pues la matrícula cuesta 150 mil pesos y un tiquete cuesta un millón de pesos entonces cómo construimos también otras maneras que no sólo los recursos económicos generen barreras en los procesos de formación en la internacionalización sino cómo al interior también de las universidades que esto es un espacio también de pregunta y de convocatoria cómo nos pensamos unas maneras de hacer los procesos de internacionalización que no pasen solamente por los recursos sino por relaciones de reciprocidad y de acogida ejemplo el estudiante que lo recibe en la casa el profesor que pueda recibir al otro profesor a veces nuestras relaciones están muy mediadas por las relaciones de la corbata y digamos los estándares académicos pero creo que hay otras maneras también de posibilitar que haya muchas más propuestas y apuestas de formación ¿qué es lo que hacemos con las organizaciones cuando vamos a otros países nosotros vamos y nos quedamos donde nos inviten y esto necesitamos también en perspectiva de ampliar es lo que nos estamos también haciendo las apuestas y repensándonos al interior de la oficina como parte del plan estratégico de internacionalización y estamos retomando también no sólo los convenios sino reconociendo el trabajo de las redes internacionales a veces es importante decirlo en el balance que hemos venido haciendo nosotros sólo reportamos lo que damos aporte económico y mucho del trabajo que se hace en las universidades en el caso de las universidades públicas es un trabajo autónomo comprometido de los maestros y las maestras que a veces el apoyo es lo que se necesita es un apoyo institucional entonces estamos recogiendo nuevamente ese trabajo de redes para pensar cómo logramos desde la mirada de la oficina apoyar en esas sinergias y en esas concreciones porque nosotros tenemos la posibilidad de tener una mirada conjunta de universidad a veces los profesores tienen una mirada restringida alrededor de su papel en una facultad en una licenciatura y el papel de la ORI está en esa perspectiva de cómo logramos que eso permita dialogar y podamos ser digamos optimizar mucho más las relaciones académicas administrativas y también financieras y nosotros hemos establecido también como formación de segundo de segundo idioma es tenemos una dificultad y es que nuestros jóvenes en el país especialmente salen de colegios públicos y la propuesta de un segundo idioma no es una propuesta dentro del currículo por lo tanto entonces nosotros le exigimos a nuestros estudiantes un B1 un B2 pero con todas las deficiencias no sólo de lectura y escritura de los colegios que no es un problema de los profesores sino también es del contexto en que están nuestros chicos y nuestras chicas y lo que hicimos fue no poner una exigencia sino cómo logramos como una apuesta conjunta de universidad dejar centrado al espacio de la segunda lengua a través de los que nosotros consideramos que estaban en la universidad que es el departamento de lenguas a través de ellos tenemos una propuesta formativa curricular de lectivas de niveles para lograr que haya también la posibilidad de fortalecer esa capacidad del aprendizaje de un segundo idioma que no sólo es el inglés también porque en la discusión que tenemos es cómo incorporamos el portugués el francés tenemos otras maneras que no sea sólo el inglés nuestra única lengua porque es parte también de las discusiones que tenemos también en la universidad y en las discusiones que hemos tenido también al interior del Ministerio de Educación Nacional que las pruebas estandarizadas no pueden ser alrededor de un solo idioma como es el caso del inglés otro elemento importante es digamos nosotros definimos una ruta metodológica también para el plan estratégico de internacionalización y nosotros lo hemos denominado lineamientos de política para la interinstitucionalización dentro del plan estratégico ¿por qué lineamientos? uno porque la política va a estar remarcada dentro de nuestro plan de desarrollo ahí es donde realmente es el horizonte que pueden dar los derroteros para que logremos en los distintos niveles de la universidad vincular una apuesta de interinstitucionalización dos porque eso nos permite también en términos de lineamientos incidir también ya en lo pequeño en lo concreto entonces es una ruta muy sencilla nosotros construimos un equipo de trabajo pues que son los integrantes de la oficina que están encargados de convenios de la movilidad de profesores de la movilidad de estudiantes el espacio de protocolo digamos que hemos logrado hay un equipo que estamos en la tarea de pensarnos ese asunto pero también hay un apoyo docente entonces tenemos profesores que están ayudándonos a discutir pero también a escribir para pensarnos porque las oficinas sin apoyo y aislado del ejercicio académico pues también quedamos en una función meramente administrativa y de trámite administrativo lo segundo es que estamos haciendo documentando el estado de las discusiones y prácticas de la internacionalización de las regiones y pues lo que hemos identificado es que casi todos hacemos lo mismo la pregunta es pues que es lo distinto no porque tenga que ser distinto sino haciendo una lectura de este momento pues en Latinoamérica y esta lectura de país pues como logramos construir otro tipo de miradas de internacionalización pues llevamos un paro el año pasado que nos implicó suspender semestres por la ausencia de recursos tenemos unas discusiones alrededor del papel del ICTEX alrededor de en términos de internacionalización en posgrados cuáles son los estudiantes que se van fuera del país pues son militariamente de las universidades públicas y no está mal que se van las universidades privadas sino necesitamos un ejercicio digamos de equilibrios también en términos de las apuestas de educación entonces esas son digamos las miradas que estamos haciendo frente a las discusiones otro elemento estamos haciendo reuniones para identificar propuestas académicas porque también los profesores hacen trabajo de internacionalización y construyen redes sin que pasen por la oficina de internacionalización entonces como también esas prácticas que los profesores vienen haciendo que se nos nos posibilita más a los profesores de establecer relaciones con nuestros pares en otros lugares del mundo también como comprometemos a la universidad en ese fortalecimiento del trabajo docente que se viene haciendo y el otro momento está esto como por fases acordar estrategias de internacionalización que contribuyen a la formulación de los alineamientos de política y digamos que esto el resultado es que nuestra apuesta es el plan de desarrollo institucional que es lo que nos pasa ahora con la minga nacional indígena lo que no queda dentro del plan nacional de desarrollo pues no va a estar dentro de el presupuesto de los últimos cuatro años y va a ser muy difícil incorporar entonces entonces por eso nosotros pensamos más también en el ejercicio estratégico que nos ayudó a pensar este proyecto y es esto debe estar incorporado el proyecto de HIP dentro del plan estratégico dentro de la formulación y cómo queda la formulación de nuestro plan de desarrollo institucional bueno ya en los otros asuntos ya digamos puntuales pues es rediseñar las funciones de la ORI hay que decirlo también la mirada de la ORI había estado muy centrada en asuntos administrativos entonces el profesor pide el viaje y nosotros hacemos el trámite y conseguimos el viaje la pregunta es ¿para qué viaja? ¿cuál es el sentido que viaje? ¿cuál es el lugar de la representación del docente de la universidad y sus apuestas de formación para que viaje? porque no solo es un problema de recursos sino es la representación de los profesores de nuestra universidad lo mismo eso especialmente nos pasa con los docentes necesitamos fortalecer más también cambiar la mirada del mundo que tienen nuestros estudiantes y necesitamos también que salgan entonces hemos logrado que no solo se vayan fuera del país sino que estén en relación con universidades como la de Antioquia como la Universidad Surcolombiana entonces en Colombia también hemos logrado que los estudiantes reconozcan otra mirada listo voy a voy a saltarme rápidamente aparte digamos de las tareas propias para no volverlas a repetir tenemos unas tareas propias del proyecto que están incorporadas dentro de la propuesta y es también cómo fortalecer nuestras relaciones con los que están hoy presentes y hacen parte del proyecto pero bueno ya lo del dominio de lengua extranjera que ya lo ya lo expliqué otra de las herramientas que estamos pensando es cómo logramos la internacionalización del currículo y hemos venido avanzando en temas de doble titulación y cotitulación que eso nos ha permitido también dar una discusión no sólo en lo práctico de quién otorga el título sino cómo curricularmente lo ponemos a dialogar y esa es la propuesta de la internacionalización del currículo entonces tenemos acuerdos con Francia con Portugal alrededor de cómo los contenidos formativos dentro de las mallas curriculares logran relacionarse con las mallas curriculares y los números de créditos que están establecidos como una apuesta conjunta de formación en Paraguay estamos haciendo un ejercicio de especialización conjunta y de maestría conjunta en educación entonces lo que nos interesa no es sólo cómo entregamos un doble título sino cómo realmente lo ponemos a dialogar académicamente esas miradas y esas apuestas epistemológicas también que están en el lugar de la formación y bueno acá están las tareas propias de identificar las oportunidades del directorio de HIP de los convenios de la divulgación nosotros ahora vamos a sacar una nota de prensa también con lo que estamos haciendo como parte de los ejercicios de reciprocidad con el empresarial que ha facilitado y que ha hecho que este importante evento esté hoy acá estamos generando otras maneras de la participación de visitantes de profesores y es cómo logramos que entre las universidades aliadas no sólo al que financiamos sino cómo pensamos esa línea de stakeholders en que los profesores compartan miremos si no tenemos convenios cuáles pueden ser los puntos de investigación o de agenda o de propuesta educativa que nos permite vincular porque nuestra relación también estaba al que invitábamos pues le hacíamos llenar un formato y lo reportamos pero era un también administrativo ahora cómo ponemos a circular esos saberes y esos esfuerzos que hacen las universidades también para nuestros invitados y yo quiero resaltar ya para finalizar algunos algunos aspectos que estamos incluyendo que es también de lo que nos repensamos frente a las propuestas de internacionalización uno es la lectura del contexto y la coyuntura en que vive el país y nosotros estamos fortaleciendo una línea de alianza de protección es un programa de protección de derechos humanos que no solo está centrado en las relaciones académicas sino que estamos pensando es la universidad pública ha sido estigmatizada nosotros en la universidad pedagógica tenemos alrededor de cuando vayan a la universidad tenemos un muro de la memoria donde tenemos asesinados y desaparecidos la universidad pública es estigmatizada tenemos dinámicas de amenaza constante contra la universidad pública especialmente contra la universidad pedagógica y hemos tenido que utilizar los convenios académicos para que nuestros profesores y estudiantes se vayan pero quedan desvinculados de su trabajo académico y lo que estamos es con el programa somos defensores de derechos humanos y como una propuesta de internacionalización es lograr también que las universidades logren acogida de nuestros estudiantes y profesores que estén en situaciones de riesgo ante posibles violaciones de derechos humanos y una estrategia de repensarnos cómo somos solidarios ante la lectura de lo que está pasando en este país y que permita estar también atravesado con la responsabilidad de la universidad en el marco de esas situaciones y ya por último pues hemos venido como parte de las responsabilidades de vincular el trabajo de la incidencia en el papel de la construcción de la paz entonces también nuestras alianzas han estado atravesadas en nuestra dimensión educativa pedagógica en aportarle la construcción de la paz y cómo logramos procesos de hermanamiento y ya ya están las tareas porque se me pasó el tiempo pero agradezco mucho a ustedes la atención muchísimas gracias profesor Helbert les pido que estamos un poquito atrasados entonces pues ser muy muy estrictos con el tiempo tenemos 15 minutos cada universidad a continuación bueno en agenda tenemos estamos presentando las universidades colombianas tenemos a la a la a la por una una cuestión de salud del presentador de la del IEP de la universidad autónoma de asunción nos pidió ya en en conversación con el director Omar de la universidad de Santander que pues pudiera hacer su presentación antes ellos están después del almuerzo pero la vamos a hacer antes por las cuestiones de salud que tiene Jesús Martín entonces pues le doy la palabra a Jesús Martín Martín en representación de la universidad autónoma de asunción bueno muchas gracias Carlos y al resto de la organización por hacer un poquito la excepción al orden preestablecido por razones de fuerza mayor bueno mi nombre es Jesús Martín como ha dicho Carlos me pertenezco la universidad autónoma de asunción y bueno con el equipo adscrito al proyecto de HIP hemos trabajado en la presentación de básicamente tratar de poner el acento en aquellos en aquellas acciones puntuales que ya venimos implementando para darle vida digamos ejecutar el plan nuestro plan de internacionalización la presentación está articulada por cada uno de los ejes cada uno de los objetivos generales desagregado en específicos y mencionando que específicamente hemos ido desarrollando en cada uno de los objetivos ¿no? entonces en cuanto al primero sobre la estrategia internacional institucional nosotros en la Universidad Autónoma de Asunción ya contábamos con un documento de trabajo que marcaba un poquito cuáles eran las políticas desde el punto de vista de la internacionalización que debíamos seguir entonces lo primero que hemos hecho es revisar de forma crítica y constructiva ese documento ver que digamos era rescatable del documento y podíamos incluir dentro de la formulación del nuevo plan de esa revisión pues concluimos que efectivamente muchos de los objetivos que ya estaban incluidos en el documento aparecen ahora en el plan nuevo de internacionalización simplemente son diferencias muchas veces formales o de formulación o de metodología así que hemos decidido pues prácticamente en su totalidad rescatar mantener nuestros objetivos solo que reformularlos con la nueva metodología diseñada para el plan además hemos interactuado hemos sometido a la consideración de las autoridades del consejo superior universitario del consejo de administración el plan de hecho se ha presentado ya para su autorización estamos en el proceso justamente de que el consejo de administración lo autorice sin embargo aunque el plan no ha sido formalmente autorizado digamos el documento anterior que yo al que yo me refería antes nos permite ir avanzando ir desarrollando acciones específicas que finalmente constituyen pues también la base del nuevo plan además nos hemos preocupado también mucho por darle visibilidad al plan se ha creado un canal de comunicación entre la oficina de relaciones internacionales los responsables del proyecto y la dirección de comunicación para darle toda la visibilidad posible a cada acción que vamos desarrollando en la ejecución del plan nosotros estamos también especialmente interesados en como parte de este proceso que la marca nuestra la marca agua pues digamos se viera reforzada no tuviera un avance desde el punto de vista de la notoriedad y para ello hemos creado un grupo de trabajo con expertos fundamentalmente con docentes de la carrera de marketing que van desarrollando proponiendo acciones puntuales que nos permitan avanzar en el logro de ese objetivo de reforzar la notoriedad de la marca vinculada a la ejecución del proyecto de HIP en el segundo eje relativo a la AORI en nuestra oficina de relaciones internacionales digamos que como nuestro objetivo principal es no solamente reforzar la oficina sino también hacer una suerte de reingeniería de los procesos que tienen algún tipo de componente internacional que muchas veces no pasan desgraciadamente digamos por la propia oficina entonces lo primero es definir o desarrollar un fortalecimiento de la estructura de la oficina y en esto digamos que la universidad está desarrollando otro proceso de acreditación institucional por la agencia paraguaya de acreditación y de calidad la NEA es como parte de ese otro proceso estamos reformulando nuestro organigrama y esto nos va a permitir también reubicar digamos la posición y el peso que tiene la oficina dentro del organigrama de la propia universidad hemos realizado un diagnóstico de lo que les comentaba antes de todos aquellos procesos que se desarrollan en la universidad que tienen algún tipo de componente internacional del tipo que sea los estamos identificando para posteriormente hacer una reingeniería y asegurarnos que nuestra oficina de relaciones internacionales tenga algún papel como mínimo ser informado en cada uno de estos procesos se ha realizado un acuerdo entre la oficina y la dirección de comunicación que nos permite canalizar a través de nuestras redes sociales nuestra página web incluso a través de mailings todas las oportunidades para becas o estudios en el exterior que son desarrolladas por la oficina y que DIRCOM se encarga de difundir con digamos a los grupos interesados en este tipo de becas y de estudios además dentro del proyecto Poncho que es otro proyecto a nivel de universidades latinoamericanas se están desarrollando una capacitación en habilidades lingüísticas no solamente del personal de la oficina sino de todos los funcionarios de nuestra universidad que tengan algún tipo de trato con estudiantes internacionales para asegurarnos que digamos el idioma no sea una barrera a la hora de interactuar con ellos en cuanto al segundo eje o segundo objetivo general que es ampliar el portfolio de convenios nosotros como dijo el ponente anterior somos conscientes también de que la cantidad no implica necesariamente calidad tener muchos convenios no garantiza nada es mejor tener buenos convenios aunque sean pocos y que sean operativos que realmente generen acciones concretas y tener un montón de papel mojado que no sirve para nada bueno desde el punto de vista del eje tercero de la movilidad internacional justamente lo hablaba antes con un colega de la universidad de Quilmes se están desarrollando acciones puntuales de colaboración entre las universidades aquí representadas justamente para favorecer mecanismos de colaboración entre estas universidades con el objetivo de darle justamente más sustancia digamos y contenido concreto a los convenios que tocan temas de movilidad estudiantil y que ya están suscritos por nuestra universidad se ha informado justamente a la gerencia general como administrador del presupuesto de las necesidades presupuestarias concretas para fortalecer esta capacidad justamente para darles un contenido real digamos en lo que tiene que ver con la movilidad de docentes a través del otro programa de carácter regional el programa Criscos hemos incrementado las ofertas para que los docentes puedan participar en estos esquemas de movilidad además hemos hecho también un esfuerzo extra por darle más difusión no solamente a las ofertas para los estudiantes y docentes sino a la normativa que reglamenta este tipo de acciones y además se han suscrito nuevos convenios el eje 4 sobre modernización de programas basados en el enfoque por competencias y nuevo sistema de evaluación de acuerdo con ese modelo por una parte hemos desarrollado una acción muy concreta de capacitación a nuestros directores y decanos sobre el modelo por competencias con la intención de que tenga un aspecto cascada que cada director a su vez se encargue de trasladar esa capacitación a los docentes de su área de tal manera que en un tiempo razonablemente corto consigamos ir ajustando todos los programas académicos a este formato tanto en la definición del programa como en la definición de los instrumentos de evaluación a través del mapa de desempeño también se ha formado con esta misma lógica a directores y decanos y cada uno de ellos se encarga a su vez de trasladar la formación a sus docentes con el objetivo de que no solamente se ajuste el programa académico sino también el sistema de evaluación Bueno y además Muchas gracias Decía que en el punto de vista de las habilidades lingüísticas en todas las carreras de todas las facultades han incluido ya con carácter obligatorio el dominio de una segunda lengua que es el inglés además la propia el marco jurídico paraguayo digamos nos obliga a incluir una lengua oficial autóctona que es el guaraní dentro de los planes de estudio de todas las carreras así que tendríamos guaraní más inglés y el castellano como lengua vehicular También hemos desarrollado acciones puntuales en el tema de la investigación con una componente también un carácter internacional se han preparado proyectos para bueno el CONACYT es el órgano oficial digamos de la administración pública paraguaya que se encarga de dar apoyo todo lo que tiene que ver con la ciencia innovación y tecnología estamos armando proyectos de carácter colaborativo con otras universidades justamente para presentarlos a la futura convocatoria que será dentro de dos años del CONACYT estamos trabajando en la elaboración de un proyecto de doble titulación con una universidad española la Universidad de Morcia en innovación y marketing turístico se han desarrollado ya se han desarrollado distintas iniciativas de investigación conjunta con el Ministerio de Salud de Paraguay y el Instituto Nacional de Salud Pública de México y esa investigación ha sido publicada en revistas internacionales hemos elaborado un documento informativo sobre todos los acuerdos internacionales con que cuenta la universidad para que puedan ser digamos optimizados utilizados por nuestros docentes investigadores y tratamos de darle un énfasis especial al tema de la publicación de los resultados de esas investigaciones que tengan una visibilidad a nivel internacional en cuanto al eje sexto sobre las sinergias con el contexto territorial obviamente pues también estamos empeñados en el fortalecimiento de la famosa tercera misión estamos ya trabajando está puesto en marcha desde hace ya unos meses distintos consultorios un consultorio jurídico un consultorio nutricional y un consultorio odontológico y además en la facultad de ciencias económicas contamos con un consejo consultor de empresariales donde periódicamente convocamos a los empresarios referentes del país y les escuchamos un poquito cuáles son sus necesidades de cara a conseguir digamos armar un perfil de agreso que sea coherente con lo que la realidad productiva nacional exige siempre buscando ese punto intermedio entre un poco lo que lo que pide la academia digamos el respeto a un marco conceptual mínimo y adaptarlo a las necesidades reales de los empresarios de nuestro país en cuanto a la visibilidad que vengo repitiendo durante toda la presentación nos interesa muchísimo no solamente hacer cosas sino que tengan visibilidad actualmente la web de la universidad está en pleno proceso de modificación y en la versión final incluirá abundante información no solamente sobre el proyecto sobre el proceso en el que estamos en la elaboración del plan sino también sobre todas aquellas acciones que tengan esa componente internacional muchas gracias muchas gracias jesús por la presentación que te mejores es importante continuando con las presentaciones damos la palabra al doctor Omar Camilo Mejía de la universidad de Santander el director de relaciones nacionales e internacionales quien nos presentará el IEPI de la universidad de Santander como hay un cambio entonces creo que vamos con la universidad de Santander comenzamos seguimos con la universidad nacional de Cuyo y la presentación de la universidad nacional de la luz y la universidad nacional de Quilmes la podamos hacer después de almuerzo el almuerzo es libre pero antes de la después de la presentación de la universidad nacional del Cuyo queremos tomarnos una fotografía pues ya que estamos que estamos todos aquí en la auditoria aquí en la tarima con el pendón vamos a almorzar y también tenemos hoy una cena de cofraternidad hemos reservado en el restaurante Patria es un restaurante que queda muy muy cercano aquí al auditorio pues hemos reservado pero va por cuenta de cada socio para que quede digamos es importante aclararlo el almuerzo obviamente yo les doy las indicaciones también para que podamos almorzar en conjunto cuando cuando terminemos entonces doy la palabra al director Omar buenos días para todos lo primero mencionarles y manifestarles un saludo de bienvenida a Colombia de parte de nuestro rector también el doctor Jaime Restrepo Cuartas manifestarles por supuesto también la alegría al equipo de trabajo de la UDES por verles de nuevo en el marco del desarrollo del proyecto y conocer también las caras nuevas que están vinculadas en las acciones de desarrollo de este proyecto es para nosotros muy importante estar acá compartir la experiencia de lo que hemos desarrollado en estos meses previos también compartirles a los socios que de pronto no han tenido el contacto con lo que hemos hecho hasta el momento de los avances desde la reunión de noviembre y hasta la reunión de noviembre que hicimos en Colombia de esa manera lo primero con lo que quisiera iniciar es mencionarles que pues estamos un equipo de seis personas de la universidad bastante interesadas en conocer por supuesto las actividades de capacitación y de encontrar muchas sinergias también de los equipos de trabajo de cada institución vamos entonces a hablar del escenario esto tal vez fue algo que se presentó también en noviembre pero que es importante que ustedes conozcan y es el escenario en el que se va a desarrollar por parte de la universidad de Santander este plan de fortalecimiento de la internacionalización digamos que en el momento en el que nos encontrábamos en la universidad durante el año pasado fue que nos encontramos un panorama donde terminamos un plan de desarrollo institucional que inició en el año 2012 fue un momento estratégico para pensar si habíamos cumplido también las estrategias estrategias que nos propusimos cuando diseñamos una política de internacionalización en el año 2012 entonces revisamos el cumplimiento de esas metas de la política de internacionalización del cumplimiento del plan de desarrollo que se creó en el 2012 se implementó a partir de 2013 a 2018 igualmente un ejercicio de autoevaluación institucional esto con fines de avanzar en la acreditación institucional de alta calidad para buscar el reconocimiento del Ministerio de Educación y del Consejo Nacional de Acreditación tal como la acreditación que ya tiene hoy por hoy la Universidad Pedagógica Nacional eso nos ha llevado a pensar muy bien qué acciones han sido de utilidad y han tenido impacto en la institución y cuáles quisiéramos promover por ello digamos estar en este proyecto el proyecto DIP nos ha permitido pensar en unas actividades de fortalecimiento de aquellas acciones que ya hemos comprobado que funcionan y de aquellas que no teníamos en nuestro radar pero que son importantes de allí surge entonces el plan de fortalecimiento de la internacionalización en el marco digamos que lo consolidamos en el marco de la reunión de noviembre del taller nacional de socios del proyecto DIP tenemos una política que nosotros lo que tal vez lo que ha guiado a la institución en la materia de internacionalización y es buscar la formación de ciudadanos con una proyección internacional eso quiere decir intervenir en todas las áreas sustantivas o funciones sustantivas de la institución por ello nuestra política de internacionalización lo que se ha planteado es afectar cada una de estas áreas de manera positiva y digamos que para ello se presentan unos ejes centrales y unos ejes transversales las cuales ustedes pueden ver áreas como currículo investigación extensión gestión cooperación y búsqueda de participación en redes movilidad académica y bilingüismo que coinciden ciertamente con algunas de las áreas de este proyecto la construcción del plan de trabajo pues ha estado desarrollada de diferentes formas hemos buscado la participación también de actores externos a la universidad pero primero hemos consultado internamente este es un poco el esquema de cómo funciona en este momento la internacionalización en la universidad de Santander como está conformada por un equipo de trabajo que depende de la rectoría hay un comité de internacionalización que participan aquí también junto con el comité de movilidad de algunas áreas por ejemplo la vicerrectoría de investigación de extensión y de posgrados que también le aporta y a su vez se implementa a través de coordinadores gestores de internacionalización que como ustedes pueden ver nosotros tenemos tres sedes en Colombia una en Valledupar la principal en Bucaramanga y otra sede en Cúcuta en la frontera con Venezuela y pues de esta manera buscamos llegar a cada uno de los de los actores y de las sedes en las cuales trabajamos para ello para la construcción del plan de fortalecimiento pues trabajamos en diferentes acciones consultamos también además de los talleres internos que hicimos consultamos con los empresarios consultamos con sector externo con universidades socias y de la región desarrollamos algunos talleres y pues internamente también buscamos la participación en alguna convocatoria de Fulbright ahí pudimos traer a un experto estadounidense en temas de revisión de la estrategia de internacionalización integral de la universidad que digamos también le ha aportado este proceso con ello llegamos a la consolidación de algunos insumos como les mencionaba las estrategias de internacionalización del proyecto DIP las buenas prácticas que tuvimos en las reuniones de Mendoza por ejemplo fueron esenciales y algunas otras buenas prácticas de proyectos Erasmus en los que participamos entonces aquí puntualmente proyecto Caminos que participamos también con algunos socios de este proyecto otro proyecto de la universidad Cardenal Herrera fue una movilidad para una International Week en el cual ellos mostraban algunas de sus estrategias y de sus procesos internos que facilitaban la internacionalización digamos que ha sido un insumo para nosotros también el informe de autoavaluación con fines de acreditación que consolidamos internamente nos sirvió para reflexionar y tener ideas de cómo mejorar el informe también que se construyó por parte de la estrategia UDES internacional de lo que se había hecho anteriormente y pues a partir de estos dos últimos insumos llegamos a algunos planes de mejoramiento porque tenemos el horizonte que la universidad de Santander pueda ser acreditada en un plazo de dos años para eso nosotros debemos implementar algunas acciones correctivas urgentes y prioritarias y por eso hacemos un plan de mejoramiento que va a buscar el desarrollo de acciones entre 2019 y 2020 y tenemos también por otro lado un insumo que es el plan de desarrollo institucional ya con miras a un horizonte de 10 años para llegar al 2028 con estos insumos entonces el plan de fortalecimiento de la internacionalización que construimos en el marco del proyecto tiene acciones de corto mediano y largo alcance que están divididas entonces las de corto alcance están en el plan de mejoramiento y las de largo alcance están en el plan de desarrollo puede que tengamos algunas acciones que se repitan pero son acciones que pueden estar afectadas periódicamente pero que necesitan una atención urgente con ello les puedo comentar que este plan de fortalecimiento entonces ya ha sido aprobado y las acciones del desarrollo ya fueron aprobadas en la Universidad de Santander vamos que nosotros consolidamos el informe de gestión en noviembre octubre y noviembre de 2018 el informe de autovaluación fue en diciembre de 2018 que se entregó el plan de desarrollo institucional donde están las acciones del plan de fortalecimiento de la internacionalización a largo plazo fue aprobado el 21 de diciembre por el Consejo Superior de la Universidad y los planes de mejoramiento por su parte de atención prioritaria fueron aprobados el 4 de marzo de 2019 y en este momento nos encontramos en la implementación del proceso así apenas lo iniciamos en el mes de abril de esa manera pues el plan ya ha sido aprobado en la institución este es el plan de desarrollo institucional ustedes pueden identificar que por aquí está uno de los ejes estratégicos de ese plan a 2018 es la visibilidad regional nacional internacional donde estamos nosotros incluidos como proceso digamos que eso a manera general tengo dos archivos excel que presentan las acciones lo podríamos hacer de manera rápida no quiero que se me duerman por supuesto ni se me distraigan vamos a presentarlo entonces el primero de ellos es el denominado acciones y en el cuadro lo que presentamos es estas estas acciones como ustedes pueden ver algunas metas plan y demás fueron las que se presentaron en el marco del del IEP en noviembre aquí en Bogotá y lo que vamos a hacer es incluirle acá el documento en el que fue aprobado institucionalmente si hace parte del plan de mejoramiento o del plan de desarrollo institucional entonces aquí por ejemplo tenemos ahí estamos abajo podemos subir al inicio el documento gracias entonces tenemos acá por ejemplo en el primer bloque fortalecimiento de la gestión de la política de la internacionalización entonces lo primero que hicimos fue el diagnóstico que ya pues digamos eso está avanzado bien perdón necesitamos mejorar por supuesto o establecer un sistema de información para la gestión de la internacionalización entonces lo que tenemos son varios procesos que están tal vez en este momento desarticulados porque no hay un sistema que los consolide por un lado tenemos el de movilidad académica que ya tenemos un aplicativo para nosotros web que nos permite controlar las aplicaciones de estudiantes los documentos hacer la revisión de los mismos y que por supuesto eso le podemos apoyar a la unión empresarial ya tengo gracias le podemos transmitir de pronto ese conocimiento también a la unión empresarial tenemos entonces pues que eso tiene algunas acciones a desarrollar entonces tenemos movilidad tenemos además el trámite de convenios que queremos que sea un poco más automatizado y que se pueda manejar por un aplicativo tenemos las convocatorias de movilidad de docentes de los que vienen y de los que van y que también eso pueda estar articulado con la vicerrectoría administrativa y financiera porque va a requerir de diferentes pasos y tenemos por supuesto que eso llevaría a consolidar algunas cifras institucionales que sea muy fácil cuando venga a visitarnos la universidad nacional del Cuyo a Bucaramanga o la universidad de Deusto a Bucaramanga o a Valledupar o a Cúcuta entrar al sistema y encontrar cuáles son los antecedentes de cooperación que tenemos con esas instituciones y que lo mismo nos facilite también la comunicación por ejemplo con los sistemas nacionales de acreditación o con el Ministerio de Educación para el reporte de información tenemos por supuesto que estas nuevas políticas que estamos estableciendo por ejemplo en el marco del proyecto Caminos estamos trabajando muy de la mano con la vicerrectoría de investigaciones para crear una sola convocatoria que permita fortalecer la movilidad de investigadores para algunos objetivos específicos uno la presentación de resultados de investigación en eventos indexados la participación en eventos relacionados con redes científicas o proyectos de cooperación internacional o redes de cooperación internacional y por eso pues digamos que diferentes reglamentos van a tener que ser modificados eso está dentro de nuestro plan de mejoramiento de acciones inminentes entonces está la modificación de los reglos y los términos de referencia de las convocatorias la gestión de un presupuesto digamos que eso es fundamental para que todo funcione muy bien tenemos por otro lado la promoción de la visibilidad nacional e internacional para eso estamos muy de acuerdo que necesitamos también una página web actualizada tenemos por supuesto que ahí debe ir incluido la visibilización de nuestros investigadores y de los proyectos de investigación de lo que está haciendo cada uno y que sus perfiles por supuesto estén en inglés la información sobre los programas académicos que ya hemos avanzado en algunas facultades que esté pues esa información disponible en inglés en nuestra página web esto pues facilita por supuesto el reconocimiento de los actores y socios extranjeros participación en convocatorias internacionales para la financiación por supuesto de proyectos de cooperación puede ser en el área de extensión fomentar la participación en convocatorias internacionales de investigación incrementar el número de convenios suscritos y las actividades de cada uno de ellos ya van a ver que esto se escribe en otro plan porque digamos la idea no es solamente incrementar sino activar aquellos que han permanecido como bien lo decía Jesús pues un convenio marco no se le niega a nadie pero la idea es que todo funcione que se desagregue algo de ahí difundir información a la comunidad académica este por ejemplo es una de las acciones que nos va a permitir tener una relación con nuestros graduados y es brindarles información y oportunidades de internacionalización promover la vinculación a membresías internacionales buscar una acreditación internacional institucional y pues acreditaciones de programas fomentar la movilidad de estudiantes incrementar los datos esto pues digamos en un horizonte de 10 años articulación con programas conjuntos o programas de doble titulación esta parte es fundamental y es que por ejemplo el sistema de acreditación nacional nos pide a nosotros que indicamos un análisis de referentes internacionales en materia de currículos lo que nosotros debemos en este momento es crear una metodología para hacer ese análisis que es lo que queremos con el análisis y que información nos puede brindar para fortalecer nuestros currículos creación de una escuela de verano y la implementación y fomentar el desarrollo de cursos de español para extranjeros que digamos ya hemos avanzado ahí pero nos falta implementarlos avanzar en la oferta de asignaturas en idiomas extranjeros como bien lo decían ojalá sean idiomas diferentes al inglés pero debemos empezar por algo entonces una de las apuestas del gobierno nacional es por supuesto en inglés y por ello digamos que está incluido aquí que nosotros tengamos a 2028 por supuesto una oferta de programas y de asignaturas en inglés fortalecimiento de las competencias en bilingüismo para los docentes vinculación de las de la oferta de cursos por medios de uso de las tecnologías de la información y la comunicación y diseño de estrategias de internacionalización en el campus en extensión también pues participación en convenios o en convocatorias internacionales para la financiación de proyectos de extensión promover acciones de voluntariado de estudiantes internacionales y de profesores que digamos ya lo estamos haciendo pero no tenemos formalizado cómo funciona si no tenemos un reglamento que diga cómo se lleva a cabo aunque ya lo estamos haciendo entonces eso es lo que necesitamos mejorar y pues participación en redes de extensión en términos de investigación dinamizar la participación en redes científicas conformar un banco de pares evaluadores internacionales para varias funciones una de ellas por supuesto la revisión de los proyectos de investigación internos la revisión de tesis la construcción también de artículos conjuntos o publicaciones conjuntas cotutelas y demás incrementar el número de publicaciones científicas en revistas indexadas y otra de las acciones complejas es la medición del impacto de la internacionalización en las funciones sustantivas de la universidad no sabemos en este momento cómo se lleva a cabo eso pero lo tenemos que hacer y ya lo hemos puesto y pues es una de las acciones que también les invitamos a que si es de interés de ustedes se puedan vincular a estas estas son las acciones de manera general el otro documento no sé si hay tiempo para presentarlo creo que iba a pasar el otro bien se acabó el tiempo pero se los daremos a conocer por supuesto para que ustedes lo tengan a la mano cualquier aporte por supuesto en el desarrollo de esta jornada se los agradecemos y destacar que este ha sido un ejercicio supremamente fundamental para la institución vamos a ver consolidado ya y aprobado estas acciones y ahora lo que nos encontramos es en la implementación de las mismas muchas gracias alguna pregunta comentario sugerencia un comentario que creo que varias de las universidades han tenido en formato del Excel y me parece que estaría interesante más allá de las presentaciones de los powerpoint también democratizar todo esto tenerlo todos para que después en nuestras oficinas podamos empezar a ver ya más minuciosamente todos estos proyectos más en detalle me parece que podemos sacar muchísimas más líneas de contacto si tenemos esto como más detallado que creo que los organizadores lo tienen obviamente es más tarea para el hogar pero bueno me parece que estaría bueno para seguir mirándonos más claro que sí perfecto esto incluso ha llegado a niveles de desagregación de años periodos presupuestos recursos físicos humanos presupuestales poco detalle que vamos a compartir por supuesto muchas gracias muchas gracias bueno muchas gracias director vamos con la última presentación para abrir las presentaciones de las universidades argentinas nos tomamos la foto en la tarima y vamos a almorzar buenos días mientras se abre la presentación desde Mendoza Argentina venimos representando a la Universidad Nacional de Cuyo Cecilia Coria Cecilia Rubín Patricia Pons y Hugo Martínez por supuesto traemos los saludos de la secretaria de la Secretaría de Internacionalización Investigación y Postgrado que es la doctora Jiménez Pell bien vamos a hacer referencia a cada uno de los ocho ejes siguiendo el formato justamente que hacía referencia Ezequiel y que obviamente el proyecto digamos de internacionalización definitivo el plan de internacionalización definitivo ha sido entregado y aprobado por parte de las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo y van a tener una copia del mismo nosotros también hemos tenido un documento base que luego de la tercera evaluación institucional de la Universidad Nacional de Cuyo y en particular la componente internacional ha sido digamos completado y desarrollado y más teniendo en cuenta que la dimensión internacional va a pasar a formar parte de la acreditación de carreras en la CONEA o Argentina en la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación de Argentina rápidamente nuestra universidad que está ubicada al oeste centro oeste de Argentina en Mendoza tiene alrededor de 40.000 estudiantes y 12 unidades académicas entre facultades e institutos Hola buenos días bueno con respecto a la Oficina de Relaciones Internacionales se han planteado tres objetivos que es fortalecer la estructura y la estrategia de comunicación interna de la Oficina de Relaciones Internacionales y generar procesos de formación y actualización del personal bueno con respecto al primer objetivo hemos avanzado en el rediseño del organigrama el año pasado la Secretaría de Ciencia y Técnica y de Internacionales se fusionó en una sola secretaría es por esto que el organigrama a grandes rasgos está dividido en dos grandes áreas que es investigación y posgrado e internacionales con áreas comunes como comunicación y la parte administrativa también se ha realizado un relevamiento de las necesidades de formación de las necesidades de formación y se está trabajando en un plan de capacitación y ya se ha adquirido equipamiento informático para la realización de videoconferencias bueno con respecto al punto 2 que es el fortalecimiento de la comunicación interna de la Oficina de Relaciones Internacionales se están realizando reuniones semanales con los directores reuniones mensuales con el Consejo Asesor cuyos miembros son pertenecen a las 12 unidades académicas y también se envía un mailing semanal con la agenda y las actividades que se realizan en la Oficina de Relaciones Internacionales y con respecto al último objetivo se está avanzando ya se ha avanzado el staff tiene la posibilidad de tomar clases de conversación en inglés y francés esto gracias a los asistentes que recibimos a través de Fulbright y del Centro Franco Argentino hay actividades que son enteramente en inglés y también el staff está asistiendo a webinarios sobre internacionalización de la educación superior y sobre proyectos Erasmus como así también algunos más puntuales como son las becas Fulbright para personal de las Oficinas de Relaciones Internacionales también estamos participando en otros proyectos de Capacity Building y el staff está asistiendo a las reuniones de las distintas redes de las que la universidad forma parte como es la UI la OIP y la UGM y se ha definido para el año que viene que los cupos que tenemos a través del programa PILA estén destinados que son para gestores estén destinados al staff de la Oficina de Relaciones Internacionales Buenos días bien en lo que respecta al área de movilidad académica de acuerdo a los objetivos que hemos planteado en el DIP hemos ido avanzando por favor en lo que respecta a la actualización de las grillas para la selección tanto de estudiantes docentes como gestores para realizar la movilidad esta actualización de las grillas de evaluación se ha adecuado a los diferentes sistemas que tenemos para realizar esta selección tenemos sistemas informáticos que permiten esta selección y se han ido adecuando por otro lado hemos desarrollado y actualmente se está abriendo por primera vez lo que es el programa que hemos llamado Modo Tándem que busca que tiene como objeto crear un tándem intercultural de aprendizaje de idiomas para ayudar a los estudiantes regulares de la Universidad Nacional de Cuyo a relacionarse culturalmente con los estudiantes extranjeros con el objeto de promover sus capacidades idiomáticas principalmente por otro lado hemos mejorado hemos avanzado en el desarrollo si querés pasar en el desarrollo de lo que es el sistema para los estudiantes bien estas son las placas que hemos hecho para promocionar por un lado lo que es el programa nuevo que es el Modo Tándem y por otro lado el programa de movilidad estudiantil con estas imágenes hacemos la publicidad en las diferentes redes web y demás por último hemos desarrollado el sistema para estudiantes incoming que permite que el estudiante se postule que intervengan las unidades académicas para realizar el análisis académico del estudiante extranjero y por último que cada estudiante junto con la universidad reciba su carta de aceptación todo esto desarrollado a través de este nuevo sistema que facilita enormemente el trabajo dentro del área de movilidad académica y por otro lado hemos desarrollado un sistema para coordinar el tutor con el estudiante extranjero que llega a la universidad bien bueno en función del eje 4 que tiene que ver con la modernización de los programas y técnicas de aprendizaje nosotros tenemos una ordenanza de consejo superior del año 2006 que es la ordenanza número 7 que regula un sistema de créditos que es el equivalente al sistema europeo STS en donde a los 60 STS anuales se le están reconociendo una dedicación total por parte del alumno entre 1500 y 1800 obras hay unidades académicas como la facultad de filosofía y letras la facultad de derecho la facultad de educación que tienen todos sus programas escritos ya en términos de competencias y por lo tanto en créditos y en particular hay otras unidades como la facultad de ingeniería que lleva 20 años de experiencia en dobles titulaciones con instituciones por ejemplo de acá mismo de Colombia de la región de Antioquia Udea EIA y AFIT y también con varias 12 instituciones francesas y el Politécnico Milano de Italia Buenos días en cuanto al tema de investigación como ya lo han comentado desde agosto del año pasado esta área se fusiona con internacionales el tema de la internacionalización de la investigación era un trámite individual de los grupos de investigación o sea por contactos que tienen los investigadores recién ahora estamos organizándolo a partir de esta disposición a nivel político que se toma los principales puntos a trabajar que también coincide con todo lo que ya los colegas de las otras universidades han comentado el tema de promover la participación en proyectos de investigación colaborativos en incentivar la movilidad de los investigadores gestores y becarios y alumnos promover acuerdos de cooperación visibilidad internacional de los resultados de investigación extensión y vinculación de la universidad esos son los puntos principales a trabajar en cuanto lo que nosotros hicimos para comenzar a trabajar este tema dentro del área de investigación fue partir de un diagnóstico que nos lo dio nosotros estamos en un sistema dentro del gobierno nacional de la secretaría de ciencia tecnología innovación productiva que nos hace trabajar a través de un proceso de evaluación en un plan institucional en el cual ya se nos había objetado esto de que teníamos que trabajar más este tema de la internacionalización entonces eso nos sirvió como punto de partida otro fue bueno un poco ver en las áreas de convenios y también con el área internacionales cuánto teníamos de avanzado en acuerdos específicos y en movilidad relacionada con el tema de los investigadores y becarios una fortaleza que sí tenemos es que hay oportunidades de presentación y de movilidad de docentes investigadores gestores y alumnos estamos trabajando no es cierto en bueno orientarlo hacia que este intercambio sea entre las universidades que son miembros del HIP después en cuanto a proyectos de investigación hemos avanzado ahora tenemos una convocatoria que se han presentado 678 proyectos que están en evaluación y en cuya grilla de evaluación tiene un puntaje específico el tema de tener integrantes dentro del proyecto que pertenezcan a universidades extranjeras lo otro que vamos a hacer vamos a invitar a las universidades latinoamericanas que forman parte del DIP a una videoconferencia para estrenar los equipos que hemos comprado esto esto lo vamos a hacer el 25 de abril próximo esta videoconferencia el tema que nos va a reunir es el uso del sistema internacional de patentes para la transferencia tecnológica de los resultados de la investigación teniendo en cuenta que en esa fecha es el día internacional de la propiedad intelectual en cuanto a internacionalización del posgrado también si bien ya se trabaja a nivel de movilidad con el grupo de universidades el grupo Montevideo y recientemente hemos comenzado a formar parte de la asociación de universidades iberoamericanas de posgrado a través de esas redes se hace movilidad se pueden invitar profesores para dictados de cursos y permitirles la dirección y codirección de tesis también se pueden realizar estancias cortas y otra operativa que se ha hecho teniendo en cuenta esta nueva visión que tenemos de la secretaría se ha convocado a becas para complementación de formación de posgrado en el exterior en este momento se están evaluando 42 presentaciones de las cuales hay oportunidad de financiar 17 estancias en latinoamérica y 17 estancias en el resto del mundo bueno también trabajamos sobre el registro de la oferta de posgrado para darle mayor visibilidad para eso se refuncionalizó la página web y la conexión con también la información que brinda la Coneau a nivel nacional bien en cuanto a la internacionalización de la extensión y vinculación en la universidad nacional de Cuyo respecto a la tercera misión hemos avanzado en lo que llamamos las prácticas socioeducativas en donde invitamos a los estudiantes extranjeros que llegan cada semestre para hacer intercambio en nuestra universidad a formar parte de los diferentes proyectos de extensión que están activos que forman parte del área de vinculación y articulación de la universidad nacional de Cuyo entonces los estudiantes extranjeros se suman a estos proyectos y logran conocer a la ciudad y a las diferentes problemáticas que tenemos socioculturales de otra manera digamos se llevan otro conocimiento además de lo académico en su estancia y por otro lado anualmente formamos parte de lo que es el grupo UGM el grupo de universidades de Montevideo del grupo Montevideo y formamos parte de los diferentes proyectos que se hacen en la escuela de verano e invierno donde el principal objetivo es el de la extensión bueno el punto 7 del DHIP es la visibilidad internacional de los resultados de públicas de investigación en eso estamos trabajando para incrementar las publicaciones en conjunto con grupos internacionales específicamente vamos a incentivar para que se hagan entre las universidades que estamos asociadas hemos visto también a raíz de este diagnóstico que yo les contaba que se hizo un bajo porcentaje de publicaciones en conjunto con las universidades que formamos este grupo después se ha trabajado en la divulgación de los resultados de proyectos de investigación teníamos poca visibilidad en los mismos medios de la universidad y en los medios de la provincia y eso se logró incrementar también hay un aumento en la incorporación de informes de investigación en el repositorio institucional se ha llegado al registro de 9.721 objetos digitales publicados que pertenecen a tesis de posgrado informes de investigación que eso tiene a su vez visibilidad tanto nacional como internacional y para finalizar y en relación al eje 8 obviamente como ya se dijo con el objetivo de que este proyecto sea sostenible en el tiempo más allá del año y medio que queda tenemos que identificar las actividades que desde el punto de vista institucional vamos a priorizar y obviamente identificar todas las acciones que podamos tomar para mejorar los resultados que hayamos alcanzado en este tiempo una de las cuestiones que también se dijeron es la la falta digamos de acuerdos bilaterales por ejemplo nosotros hoy tenemos solamente con la universidad de Pisa y la universidad pedagógica nacional con movilidades efectivas después de un tiempo a través del programa PILA con la universidad de Santander pero obviamente tenemos que nosotros a nivel de país de Argentina y con el resto de las universidades europeas y latinoamericanas tratar de avanzar en estos convenios bilaterales no solo por un tema del manejo económico sino que por ejemplo los que hoy estamos aquí estamos faltando a nuestras actividades y si no hay un convenio de base es difícil que podamos justificar agradezco en primer lugar al resto del equipo no solo los presentes que hemos podido venir somos más de 10 personas trabajando en el tema y a todos ustedes gracias aplausos Gracias.